Mi hija estuvo todo el embarazo en campos de concentración. ¿Quién se puede poner en la cabeza de mi nieto? El bebé sabe que su mamá fue asesinada cuando él nació. Yo personalmente me di cuenta de la realidad cuando fue en Mundial de 78. Que ya calculaba que mi nieto había nacido y no me lo entregaban. Las palabras dar a luz, que son tan hermosas, dio luz, dio la vida, quiero decir. Dio la vida, pero se apagó la de ella, ¿no? Yo recuerdo que no podía comer lo que le gustaba a mi hija. Siempre pensando que ella estaba detenida en algún lugar y que no me lo querían decir. Pensaba, ¿qué estaría comiendo ella en ese momento? ¿Cómo lo alimentaría? Todas esas preguntas que todas las abuelas nos hicimos. Si tenés dudas, acércate a las abuelas.